Es difícil hablar de la historia de Batman Arkham Knight sin soltar algún spoiler, por lo que me limitaré a decir que es una historia tan irreal como los superhéroes. Y con ello, no estoy diciendo que sea mala, solo hay que darle muchas libertades creativas para aceptarla. Como cuando leemos un cómic. Su jugabilidad es un tanto confusa las primeras horas, sobre todo en el manejo del batimóvil, por lo que la curva de aprendizaje es tan dura que muchos lo abandonan recién comienza la aventura. Sin duda, su peor pecado es el abuso del uso del batimóvil y que en muchas ocasiones es totalmente indispensable para realizar misiones, rompiendo con la supuesta libertad del mundo abierto. Un juego extremadamente recomendable, atreviéndome a ponerlo como el mejor Batman de la serie Arkham. Personajes entrañables, misiones variadas y un mundo lleno de actividades. Sin duda, un imprescindible, siempre y cuando soportes las primeras horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!